de los controles sanitarios en las terminales aeroportuarias ante la llegada de viajeros de países donde circula la variante delta sin embargo salud pública no descarta su aparición en nuestro territorio elvania flores tiene el reporte ante la llegada en cualquier momento de la variante delta descrita como de preocupación altamente contagiosa y agresiva el ministro de salud aseguró que las medidas siguen vigentes en los aeropuertos ya circula en puerto rico eeuu inglaterra alemania rusia y otros países con más controles tenemos las pruebas de antígenos en los aeropuertos y también se le exige como siempre las pruebas que traen las líneas aéreas o sea cada línea aérea toma las medidas pero nosotros también hacemos pruebas en todos los aeropuertos ahora como ustedes han visto la variante están en países que tienen más estrictos controles que nosotros pero no obstante el presidente del colegio médico dominicano minimizó los controles que aplican las autoridades lo que a su juicio no impedirán que entren a territorio dominicano que no hay nada que impida que esa variante y cualquier otra ingresa al país porque no hay ningún tipo de control ni en la frontera ni en los puertos ni en los ni a nivel aéreo ni a ningún nivel hay ningún tipo de control el doctor suero recomendó al gobierno aplicar desde ya las siguientes acciones a ver rastreo correspondiente los estudios de lugar para identificar que esa variante que es muy de fácil contaminación muy agresiva delta pues sea sea diagnosticada para tomar mejores medidas de prevención el país lleva varias semanas a la espera de los resultados de las muestras tomadas y enviadas al cdc y brasil para confirmación o descartar la existencia de la misma en otro tema el presidente de los médicos favoreció la aplicación de una tercera dosis de la vacuna y de ser necesario hacerlas combinadas el baña flores noticias tele micro